Pintar el mundo de blanco sin que se noten las marchas que las nubes se disuelvan entre la escarcha del alba no llegaba la pintura, usó tinta y brocha dura pinto de blanco la muerte, pinto el deseo de verte de tanto blanco pintaba que el color ya no llegaba robo nieve y su blancura dio la luz en noche oscura mas el blanco no alcanzaba para pintar el dolor para tapar el deseo, para soñar el amor no llegaba la pintura, usó tinta y brocha dura pintó de blanco la muerte, pintó el deseo de verte y fue entonces que cayeron miles de algodones blancos blandiendo sus alas al viento, cubriendo hasta el firmamento y fue entonces que cayó en la cuenta y no veía tanto blanco y nada había tanta luz y no veía, no llegaba la pintura, usó tinta y brocha dura pintó de blanco la muerte, pintó el deseo de verte y fue entonces que cayó en la cuenta y no veía tanto blanco y nada había tanta luz y no veía tanto blanco y nada había tanta luz y no veía tanto blanco y nada había tanta luz y no veía tanto blanco y nada había tanto blanco y no veía tanto blanco y nada había tanto blanco